Dile mentiras, cuenta historias Para negar que una vez fuiste mía Para negarle que aún tú suspiras Cuando me miras y cuando lo besas Y haces el amor No importa cuál sea la situación Cierras los ojos y dices mi nombre Piensas que soy yo Dile mentiras, a qué sonría Me entregas tu cuerpo pero a mí tu vida Y me doy cuenta que tú me amas Por tu sonrisa y por tu mirada Pero me aguanta, que no es envidia Así que dile mentiras Dile mentiras, a qué sonría Le entregas tu cuerpo pero a mí tu vida Y me doy cuenta que tú me amas Por tu sonrisa y por tu mirada Pero me aguanto porque no es envidia Así que dile mentiras Así que dile mentiras Dile mentiras A mí me doy cuenta que tú me amas A mí me doy cuenta que tú me amas Y me doy cuenta que tú me amas Y me doy cuenta que tú me amas